Le quería preguntar acerca del dinero que podría llegar por única vez para aquellas personas que están teniendo que cerrar a partir de las restricciones. Y lo segundo, ¿hoy podría haber alguna novedad en cuanto a las restricciones que se anunciaron el día sábado? Lo que se ha planteado ayer, después de las reuniones, es que lo que mantuvimos como ayuda a sectores que el año pasado, en la primera ola, la requirieron de los distintos sectores que tuvieron que tener alguna restricción de horario total o parcial, eso va a continuar para los sectores en los que en las distintas etapas les vaya tocando disminuir circulación, poner su colaboración para disminuir circulación. La idea es que nosotros podamos estar generando una acción solidaria de complemento, que todos vayamos poniendo parte de lo nuestro en quitar circulación para poder mantener los protocolos en el cumplimiento del trabajo, para poder mantener los niveles de presencialidad con nuestras escuelas funcionando, requiere de todos nosotros un esfuerzo en cada uno de los otros sectores y tratar de acompañar a esos sectores en las dificultades que puede ocasionar los días que les ha tocado no poder hacerlo en su totalidad. Ojalá podamos superar bien mayo, es un mes que nos desafía, es un mes donde entramos al frío y entramos en niveles que nos gustaría que sean más bajos. ¿Habrá alguna modificación? Le pregunté, la segunda era si habrá alguna... ...casi completa los respiradores. ¿Alcanza con las medidas actuales? Estamos con un nivel importante con la llegada de nuevos respiradores, estamos con una coordinación y optimizando lo público y lo privado. Yo creo que cuando el sistema sanitario, los médicos, los enfermeros nos piden ayuda, lo que nos pide son cuál es la forma en la que alguien pide ayuda. Es que haya alguna circulación menor, que pare un poco el tema del contagio para poder atenderlos a todos. Se va mesetando, alta todavía, yo creo que en eso vamos a una tendencia que ojalá se mantenga en esto y desde allí hacia la baja, en la que vamos a poder estar dándole la respuesta como se está haciendo hasta aquí. Pero tenemos que poner lo mejor de cada uno de nosotros. Yo sé que hay esfuerzos enormes y eso lo valoramos fundamentalmente. Por eso la idea de seguir con las ayudas y seguir con la colaboración al que le toca en los días en los que vamos a ir disponiendo una restricción de circulación. Gobernador, dos cuestiones. La primera, se han habilitado las actividades al aire libre hasta 10 personas, eso lo ha anunciado la provincia en el día de hoy. Y por otro lado, faltan 48 horas para que se termine esta semana nuevamente de restricciones. ¿Se evalúa la vuelta a clases en el nivel secundario? Dos cosas, creo que se ha clarificado. Nunca estuvo suspendido los 10 días, las 10 personas en el aire libre. Nunca estuvo. Creo que esto es importante que todos lo sepamos porque el DLU nacional siempre lo dejó claramente establecido, por lo cual todas las personas pueden circular, caminar, hacer ejercicio, actividad. Lo que no pueden juntarse es más de 10 personas en grupo, como se ha dicho y como todos creo que tienen incorporado. Es bueno, a veces volver sobre lo que a veces parece obvio, pero clarifiquemos para tener la mayor tranquilidad. La evaluación es día a día y el fin de semana es donde se da el análisis de la semana con el corte epidemiológico que se evaluará. Ahora, nuestro deseo es ese. Hoy en el departamento San Lorenzo, en el departamento Rosario, en las localidades más pequeñas donde se ha ido analizando la situación sanitaria, ya han retomado las escuelas secundarias. Entonces, el deseo de la provincia es ese. Tenemos hoy el nivel primario funcionando en toda la provincia y solamente la instancia secundaria, en el caso puntual de Rosario y San Lorenzo, con el deseo de volver a clases. Ahora, vuelvo a lo de antes. Tenemos todas las actividades productivas abiertas, todas las instancias laborales profesionales abiertas. Lo que tenemos es algunos pedidos a otros sectores. Iremos rotando con esos sectores, pero lo que queremos claramente es que cada una de las ciudades de la provincia pueda estar teniendo su pleno funcionamiento del nivel educativo. Bueno, ahí entonces la palabra del gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, junto al Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en este plan que estaban haciendo en la zona de Grandoli y Gutiérrez.